Ha salido la nueva temporada 3 recargada de Warzone y se puede decir que el meta absoluto ha cambiado Ya que el SUV a 545 ahora mismo es el arma más utilizada para larga distancia de todo el juego Un arma que si la usas en disparo semiautomático tiene 0% de retroceso y es viable tanto para Urcistan como para resurgimiento Llevo varios meses insistiendo en que este arma está muy rota y parece que ahora se está haciendo muy conocida Así que te voy a explicar toda su mejor clase Empezando por la bocacha donde aquí nos quedamos con el silenciador Sonic Estoy seguro de que estarás pensando por qué no estás utilizando el silenciador VT7 Spiritfire Que este es el que utilizo en todas las armas para larga distancia ya que es el único silenciador de sonido que te aumenta Velocidad de la bala, alcance del daño y control, las 3 características para larga distancia Pues este no lo estoy utilizando porque el SUV a 545 es un arma tan fácil que no le hace falta control del retroceso Aparte de que va a ser mucho más lenta al apuntar con la mira Y por eso nos quedamos con el silenciador Sonic que te va a aumentar un 5% más de velocidad de bala Que el silenciador VT7 Spiritfire aparte de que no va a ser tan lenta También estarás pensando que el retroceso sale perjudicado Pero por esto no te preocupes porque el SUV a 545 cuando la pongas en disparo simiautomático no se va a mover Pasamos al cañón donde aquí nos quedamos con el de precisión STV Este accesorio te va a aumentar tanto la velocidad de la bala, el alcance, el daño y control Las 3 características esenciales para larga distancia Y de los 5 cañones que tenemos disponibles el único para larga distancia usable es este Por lo tanto sería el mejor accesorio tanto para Urcistan como para resurgimiento Manejo y movilidad que va a salir perjudicada pero sinceramente sigue siendo bastante rápida si la comparas con otras opciones Si quieres preguntarme cualquier cosa o ver como jugamos a Warzone pásate por mis directos en la plataforma morada En la mira aquí nos quedamos sin lugar a duda con la Corio Egelsei x 2,5 La mira que utilizamos casi todos los jugadores en Urcistan ya que tiene un aumento como bien dice su nombre del x 2,5 Y no tiene destello de sniper Una de las cosas por las que en algunas armas no utilizamos esta mira es por el retroceso visual Ya que cuanto más aumento el retroceso va a parecer como que es más difícil Pero en este caso en la SVA 545 como es tan fácil de controlar con el modo de disparo simiautomático da absolutamente igual Aún así también hay gente que la está utilizando en resurgimiento Y ahí en ese caso sí que te recomendaría la mira sin cristales jack Ya que en resurgimiento no vas a tener tantos enfrentamientos para larga distancia Y es mejor llevar una mira para corta media En el tipo de munición aquí tienes dos opciones muy buenas para larga distancia La que estoy utilizando a día de hoy es el calibre 545 de gramaje alto Este accesorio te va a aumentar la velocidad de la bala un 15% y el alcance del daño un 15% Lo malo que el retroceso va a salir perjudicado pero volvemos a lo mismo de siempre La SVA 545 tiene tan poco retroceso que ni se va a notar Y en el caso de que notes que el arma es un poquito más difícil pues te podrías quedar con el 545 de alta velocidad Que este lo que te va a aumentar es la velocidad de la bala un 20% y va a pasar a ser mucho más rápida Pero este tiene un defecto y es el alcance del daño ya que si lo comparas con el de gramaje alto no hay color En el cargador de la SVA 545 aquí igual tienes dos opciones Yo el que estoy utilizando es el cargador de 60 proyectiles pero también puedes utilizar sin ningún tipo de problema el de 45 balas Este lo recomiendo sobre todo si juegas solitario pero en el caso de que juegues cuarteto 60 proyectiles Y ahora dale click a este vídeo del primer meta de la historia de este Warzone y que sigue pegando muy duro Recuerda que en la descripción tienes un enlace donde podrás ver mi directo jugando a Warzone Y si has llegado hasta aquí muchísimas gracias por ver el vídeo entero y nos vemos en este de aquí Adiós